Llevar una rutina de belleza adecuada es muy importante para las latinas. Desde pequeñas nos han enseñado que la belleza es importante y que tenemos que cuidarnos de pies a cabeza. Nuestras mamás y abuelas nos han heredado increíbles recetas caseras tanto para la piel como para el cabello. Y sí que son excelentes esos ungüentos especiales hechos completamente con ingredientes orgánicos. Pero tenemos que admitir que en estos tiempos en que las mujeres hacemos de todo, muchas veces no tenemos la oportunidad de hacer esas mezclas caseras y por lo tanto recurrimos a productos que nos ayuden a mantener esas indeseables arrugas lejos de nuestro rostro, sobre todo del área de los ojos que es donde primero salen y también son las más visibles. Por eso siempre estoy probando nuevos productos que me ayuden a disimilar las que ya tengo y que de paso evite que se formen más. Entre prueba y prueba encontré una crema para ojos que en tan solo un mes me ha dado increíbles resultados. Hablo del antioxidante IRIPERSERUM de KPS ESSENCIALS. Este increíble suero, completamente orgánica, está formulada con granada, rosa mosqueta, aceite de coco y argán, ácido y alurónico derivado de plantas y vitamina C, ingredientes que ayudan a reducir las ojeras, la hinchazón, las líneas de expresión y la flacidez. Además restablece el volumen de esa área y combate la resequedad. Suscríbete a nuestro boletín Tengo que confesar que hasta ahora es la mejor crema de ojos que he usado y he visto un gran cambio en la textura de esa área tan sensible. Siento que las líneas de expresión han mejorado muchísimo y que esa zona luce mucho más hidratada y luminosa. La verdad es que estoy fascinada con los resultados y ahora quiero probar los demás productos de la marca. El antioxidante IRIPERSERUM cuesta 83 dólares y lo puedes adquirir en KPS ESSENCIALS.com ¿Cuál es tu crema de ojos favorita?